No sé qué hacer Tengo un problema con mi novio y con mi ex Sé que está mal, pero me sabe también Es un problema que no quiero resolver Es que también los dos son tan distintos Uno es tan jager y el otro también no tinto Uno es picante y el otro un caramelito No sé si es un delito Pero me tienen como jugando Como jugando Ma yo sé que quieres ping pon, desde que escucha el ringtone Ese culo pompón, como el beat tu carita me la pinto No puedes decir no, los dos son distintos Pero al final siempre te comes lo mismo, lo mismo, lo mismo de siempre Yo te trajo un sabor diferente, wow, te noto la vibra latente Sé también que lo piensa tu mente y la temperatura sube Ese culón me lleva a la nube Toda esta cosa son de mover el puré La cadera la hace tú, me tienes jugando Es que tengo un corazón gigante Donde tengo espacios parados Y me envidian hasta los diamantes Porque tengo más brillo que un gloss Yo quisiera que entendieran Que no es culpa mía, que me quieran Mordí la manzana y también la pera Los dos son tan distintos Uno es tan jägger y el otro tan vino tinto Uno es picante y el otro un caramelito No sé si es un delito Pero me tienen como jugando Pim-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-p Pim-pam